Todavía quedan rastros de tus manos en mi pecho Todavía quedan tanto de mis besos al final de ti Y si hay algo en el camino que detenga tu salida, te confieso Todavía quedan restos de felicidad Todavía quedan rastros de tus huellas en mis pasos Todavía queda un rastro de una lágrima en mi piel Nos gana el tiempo Y si hay algo que confiere de la tristeza en alegría Todavía quedan rastros de felicidad Todavía no he logrado que me lleve la corriente Todavía me haces falta cuando intento caminar Y si de algo estoy seguro es que mi amor es diferente Porque todavía hay restos de felicidad Todavía 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 mi delirio sigue atado a tu locura Todavía mi equilibrio no ha perdido dirección Todavía quedan rastro de una lágrima en mi piel Y si hay algo que me calme de urgente Y si hay algo que me calme de urgente Como ánimo Mi tranquilidad Todavía quedan restos de felicidad Todavía quedan restos de felicidad Todavía no he logrado que me lleve la corriente Todavía Todavía me haces falta cuando intento caminar Y si hay algo que me calme de urgente Todavía estoy seguro es que mi amor es diferente Porque todavía hay restos de felicidad Todavía no he logrado que me lleve la corriente Todavía me haces falta cuando intento caminar Y si hay algo que me calme de urgente Todavía estoy seguro es que mi amor es diferente Porque todavía hay restos de felicidad Todavía 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 Porque todavía hay restos de felicidad Todavía Todavía Gracias por ver el video.